Códigos que aún se puede canjear para evade. Nos vamos al juego, y luego le damos al pajarito azul. El primero es Lucky Die. Bien chicos, el segundo es Tereal Deal. Una vez canjeados, nos vamos aquí. En equipamiento de personaje, y nos vamos a cosméticos, tenemos dos cuadritos que dicen slots, a cualquiera de esos dos le pico, y ahí estarán los accesorios que nos dieron. Como ven, es el pajarito de Twitter, tiene efectos que va dejando partículas de pajaritos azules, y ahora vamos con el otro cosmético. Tenemos el treble de cuatro hojas, tiene efectos igual cuales son unos brillitos. Esos fueron los dos códigos que aún funcionan, canjealos si aún no los tienes, ahora ya sabes.